... Buenos días, soy José Barranco... ...instructor, formador y presidente del Club Chacalcán... ...nos encontramos en las instalaciones del Club del Centro de Adiestramiento... ...aquí en el Centro de Adiestramiento... ...realizamos el tema de adiestramiento, de educaciones básicas... ...problemas de conducta que tiene el usuario con su perro... ...también trabajamos un deporte, un deporte canino llamado Mondiorrin... ...en las especialidades de Mondiorrin... ...mayormente trabajamos con perros de raza pastor belga... ...y bueno, en las instalaciones aparte de lo que es el Centro de Adiestramiento... ...también tenemos lo que es zona de residencia para particulares... ...y también para hacer un tema de adiestramiento, residencia con adiestramiento... ...también nos dedicamos a la cría de pastor alemán y pastor belga malinois... ...en lo que es la especialidad de trabajo... ...bueno, les voy a informar un poco de lo que se pretende y lo que vamos a hacer... ...vamos a realizar una serie de programas, espero que os guste... ...donde vamos a empezar por el tema de la obediencia básica... ...en la obediencia básica, vamos a iniciar ahora un programa... ...donde veréis un cachorrito, el inicio del cachorro... ...de una edad bastante temprana, el cachorro haremos ahora un programa... ...y vais a ver un poco cómo se inicia, las pautas que tiene que seguir el dueño... ...para lo que es la obediencia básica, la obediencia básica es enseñar a un cachorro... ...a que camine al lado del dueño, a que el animal se siente, se tumbe... ...se mantenga inquieto e incluso la llamada, que cuando el dueño la llame... ...que acude a la llamada, pretendemos con ello pues crear una sociabilización... ...en el cachorro, pretendemos que el cachorro y el dueño crean un vínculo... ...ese vínculo va a ser llevadero, va a ser una cosa que le va a durar toda la vida... ...con lo cual el inicio de la obediencia básica es muy importante... ...que se inicie desde cachorro, que viene el perro con una edad más avanzada... ...no importa, se puede también educar, pero lógicamente puede haber adquirido... ...unas conductas que es innecesaria... ...por eso es el inicio del cachorro... ...en la serie de programas que os vamos a presentar... ...pues resulta que vais a ver un poco de todo... ...desde un cachorro a un perro más adulto... ...vamos a iniciarlo en cachorro y después vais a ver otro programa... ...con otro perro con un avance mayor... ...y así insucesivamente hasta que los veáis un poco trabajando en grupo... ...hoy nos acompañan unos compañeros con sus perros... ...unos que es el primer de la clase que va a empezar como os digo... ...y ya perros más avanzados, lo vais a ir viendo a consecuencia... ...una vez que os vayáis animando y sumando al programa... ...que esto se va a llevar en Canal a Laurín. ¿Qué más es deciros? Nos encontramos en la zona de Cártama... ...estamos aquí cerca del Hospital Comarcal de Guadalurce... ...y lo que es el centro... ...ya habéis visto lo que es las instalaciones que tenemos... ...aquí realizamos eventos, realizamos también competiciones... ...a nivel nacional inclusive... ...y se realizan muchos eventos a título personal... ...también la gente a mí me demanda mucho el tema de los programas... ...de que cada perro pues puede tener diferentes problemas... ...problemas de conducta, problemas tal... ...y entonces ese es otro tema que lo llevaremos a cabo... ...en otra sección de programa... ...así que vamos a dar comienzo y bueno... ...espero que os guste lo que vayáis a ver... ...y serán los inicios, no se puede tampoco alargar mucho en esta historia". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!